¿Qué tal amigos? ¿Cómo lleváis esa semana de no clásicas? Ya sabemos que el Tour de Flandes tendría que haber sido el fin de semana pasado, domingo que viene se esperaba la Paris Roubaix, ya sabemos todos que estamos confinados, que no hay carreras. Muchos de vosotros habéis visto igual el Tour de Flandes virtual, yo reconozco que no lo vi, miré un poco por encima, pero bueno, mucha gente lo encontró interesante, especialmente el tema de ver los datos que los corredores estaban generando y bueno, enhorabuena a Van Avermaet por haber sido el primer ganador del Tour de Flandes virtual. Lo importante, el domingo es Roubaix, que no llega y hace unas semanas atrás hice un vídeo diciendo que la Roubaix iba a ser en otoño y hablaba mucho de esa posibilidad, de estrategias de preparación y todas esas cosas. Alguno de vosotros comentó algo súper interesante, que dijo olvidaros, no va a haber Roubaix este año, no va a haber carreras este año y la verdad que a mí personalmente me abren mucho los ojos y según he ido avanzando estas semanas de confinamiento, tengo muy convencido que va a ser así. Yo creo que lo más importante que nos tenemos que plantear ahora es cómo será el ciclismo post-confinamiento. El cuándo, en otoño, en noviembre, yo creo que nosotros no lo vamos a decidir, es el virus el que va a decidir cuándo volveremos a ver ciclismo. Y una cosa tengo muy clara, es que para nada va a ser un ciclismo como el que habíamos vivido hasta hace poco, con todo el público, con los 200 corredores en carretera, olvidaros de eso. La verdad, sinceramente, yo lo que es, estás pegando mucho ahora del Tour de Francia hasta agosto. Creo que tenemos que centrarnos en la manera en que va a ser ese ciclismo y ahí es donde tenemos una gran oportunidad ahora de empezar a buscar ideas, a tener esa mente abierta, a mirar otros deportes, a ver cómo lo hacen. Cuando compiten son 200 corredores como en el ciclismo, 150 o son menos, va a tener que ser distinto a cómo ha sido. Y ahí es donde quizá se nos abren las puertas a otras opciones. Y digo eso porque el fin de semana pasado estuve compitiendo, bueno, participando en un evento en Swift, en el Outeroot, y en un reto, la primera etapa, no pude participar. Hubo tanta gente intentando formar parte de esa que el servidor se saturó y mucha gente tuvimos problemas, así que en la segunda etapa del Outeroot, la plataforma, pues, dividió en muchos más grupos, ¿no? Pensad que esa sería una solución, ¿por qué no? Si no se pueden estar 180 o 200 y pico de corredores en la carretera, pues ver hasta qué máximo de corredores se pueden estar y dividir por grupos y por qué no en diferentes etapas y ver cómo llegar a esos grupos. Yo creo que nos va a dar mucho juego y ahí es donde, bueno, os pido también a vosotros, dejad vuestros comentarios en qué pensáis. Gracias por ver el vídeo, por darle al like y por suscribiros. Y hasta la próxima.